Laura Bosso vuelve a ser el centro en tu atención, esta vez su rostro fue lo que levantó polémica en redes sociales, pues una foto reveló cómo se veía antes de las cirugías. La peruana publicó una imagen en sus redes sociales en donde aparece con traje de baño a los 21 años, sin embargo esta dejó sorprendidos a todos sus seguidores ya que luce totalmente distinta. Puedes leer, memes se comen vivo al osito bimbo tras video viral de repartidor algunos de ellos indicaron que las cirugías de Bosso le han cambiado por completo el rostro, mientras que otros solo le aseguraron que se ve igual. Hace unos días la peruana Laura Bosso demandó a una productora que usó su famosa frase que pase el desgraciado, según el diario Perú 21 la conductora de Toxos interpuso, un recurso para que la Casa Maranta Finfreti de la frase y su imagen de una cinta que narra la corrupción en Perú durante el periodo del expresidente Alberto Fujimori. Entérate, los secretos del narcotúnel que terminaba en un Kentucky, que pase el desgraciado, quedó registrada ante el Instituto Peruano de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual según dijo Bosso por lo que aquel que la use violará los derechos de autor. ¡Suscríbete al canal!